Me hieden los hombres que son medio hembra Me hieden los hombres que son medio hembra Y en vez de que no se lo viera Que al chiquín lo hacía marica la gente aquella Ahora ya lo vive y a mí no me manden más veces que vuelva Yo fui quien te quito el pollo por la tapia del corral No te quiten las gallinas porque no tuve lugar Mare, 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 no mate usted al pollo Que la gallinita quiere matrimonio Mare, 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 no lo mate usted Que la gallinita deja de poner Levanta a ti de la cama, maricón Levanta a ti de la cama, maricón Los ratones de mi casa han cogido la costumbre De bajarse por los guiaris a calentarse a la lumbre Mira como vengo llenito de sangre Por una pelea que tuve ayer tarde Mira como vengo llenito de arena Por una pelea que tuve morena Si quieres que te quiera, zapateri tu Tienes que hacerme una gota, conta con ti tu Y así con la pata y así con el pie Y así con la pata la vuelta al revés En la puerta de la iglesia venden zapatos Para el Cristo bendito que está descalzo Y así con la pata y así con el pie Y así con la pata la vuelta al revés Y ahora que sale mi novio Y ahora que mi novio sale Y ahora que sale mi novio Y ahora que sale mi novio El domingo sabre verá, el domingo sabre verá La perro del mundo con vos, Miquelos de Bates, el Chimero que tiene y metía la entraña sabre verá La mar del mar, el mar, el colegio de Cáceres Regándola tu cena, la hierba, buena ira, flor de olor, chita y po. Regándola tu cena, la hierba, buena ira, flor de olor. Y sin salta de hueso. Vaya casa que vienes aquí abajo. ¿Has visto unidos que has te tatuado? ¿Con el pasapalabra? Sí. Ahí lo entiendes. Vamos a echarnos una foto con él. Póngase así, como las chinas, póngase las chinas, así a la cámara. Acércate a nosotros. Conole, conole. Que te veo con este chaval que está guay, ¿eh? Qué pena que sea yo tan joven. Es verdad, nos hubiéramos echado una jota, nos hubiéramos echado una jota pero de momento. Oye, que mira, que este no se iba con ninguno por ahí, me enganchaba yo, ¿eh? Tanto hombre, que es que los hombres vuelven locos. Ay, por favor. Es que son buenos hombres, pero también las mujeres. Las mujeres son muy buenas.